hola chicos y chicas bienvenidos de nuevo a mi canal la pelu en casa estamos en la sección de probando productos hoy dedico el vídeo a los chicos porque porque vamos a probar el shampoo de barco de volumen especial para ellos dentro vídeo bueno vamos a proceder a mojar el cabello antes de poner el shampoo antes de nada deciros como ya he dicho vamos a probar el shampoo si queréis ver cómo lavar el cabello con un truco y consejos las pautas pausas que hay que seguir os dejaré el enlace de valer bien tenemos el shampoo por el pe de cabello el cuerpo un poquito vamos a utilizar muy poquito de transparente casi casi no se ve pero muy poco porque hace mucha truco mirad cuánta truco en aroma huele como si fuese perfume de hombre está claro que está indicado para hombre pero tiene el detalle de tener ese aroma conmigo no 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 Podéis ver Muchísima espuma Me queda un extra de volumen A la hora de secarlo El champú está indicado por el volumen En el momento en el que te seca el pelo O se te seca el aire Tienes que notar que te queda voluminoso Con cuerpo Que no se quede achafado Por ejemplo Uno de los puntos del volumen Habrá quien no le guste Porque se le quede No se le quede achafado Pero se le queda muy encrespado Pero porque el cabello Si lo tiene grueso y demás Pues como que el volumen Tampoco lo va buscando Es más indicado para el cabello fino Pues pobre en volumen Bien Jogarlo Música 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 Muy bien Pues ahora vamos a proceder A secarlo con el secador A ver que tal Muy bien Ahora vamos a coger el secador Y vamos a secarlo Sin ponerle producto ninguno Para ver El efecto que nos puede dar Este champú Vamos a ello Música 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 Bueno Bueno está claro Que algo de volumen Si que se le nota Vale Lo que es el tacto Se nota Que el producto En si Lo que le compone Es para uso diario Mañana Le va a dar la sensación Que lo lleve sucio O sea Si eres de los que Te lavan la cabeza A diario Recomendable Si no es así Probablemente Vas a tener que hacerlo Te vas a tener que lavar La cabeza Da La sensación En el tacto Como si llevara Algún Algún producto aplicado Te da la sensación Como aceitoso Lo compone Iremos viendo El ingrediente Y demás Pero esto quiere decir Que lleva un compuesto Que le da peso Al cabello A la misma vez Que fijación En el momento En el que se seca Bueno chicos Y chicas Pues Ya sabéis Si lo probáis Si os gusta O no os gusta Me gustaría saber Vuestra opinión ¿Vale? Dedito arriba Si te ha gustado ¡Gracias!